¡Hola, hola! ¿Qué tal? El día de hoy por fin les traigo mi rutina actualizada de este año en la versión de día y lo primero que hago es siempre recoger un poco mi cabello y el primer paso de toda rutina siempre es la limpieza. Actualmente estoy utilizando este limpiador facial espumoso de la marca Zetafil que lo amo, me gusta muchísimo porque es una limpieza bastante gentil a pesar que es indicado para pieles mixtas o grasas, además que es hipolargénico, no comedogénico y libre de jabón. Yo simplemente utilizo tres pompitas como pueden ver y ya directamente comienzo a aplicarlo en todo mi rostro enfocando sobre todo en la zona T. El siguiente producto que aplico es este tónico de Nacinamia de la marca de Good Molecule. que amo, es buenísimo, me ha ayudado bastante a emparejar el tono de la piel, a darle un glow natural, también con los poros y sobre todo con las manchitas que me dejan uno que otro granito por ahí. Simplemente aplico unas gotitas y es suficiente, además que en los ingredientes tiene vitamina C en una versión estable para que no reaccione mal con la Nacinamia, así que aquí me ahorro dos pasos en uno y este producto yo lo conseguí en una tienda por Instagram, Cool Girl, así que por aquí en la cajita de descripción les dejo mi código de descuento. El siguiente producto que aplico es mi contorno de ojos, indispensable tanto en una rutina de día como de noche, pero en mi rutina de día actualmente estoy utilizando este bebé de aquí de la marca The Ordinary, el Caffeine Solution es buenísimo, viene en este formato de gotero y solamente se necesita una gotita para ambos contornos de ojos, así que es bastante rendidor este producto porque viene bastante en sí. He visto muy buenos resultados, desinflama e hidrata súper bien las ojeras. El siguiente paso es aplicar mi serum de ácido alurónico, mi favorito de la vida es este de aquí de la marca, la Roche Posay, el Yalu V5, es increíble para hidratar, rellenar, dejar ese efecto plumping con el uso. Solamente aplico tres gotitas que es más que suficiente para mi rostro y automáticamente la piel lo absorbe en una. Es buenísimo. El siguiente producto que aplico es este gel de aloe vera de la marca Hólika. Hólika es una marca coreana o Korean Beauty, realmente me encanta, es súper ligera la textura, la absorción es súper pero súper rápida, simplemente aplico un poquito y la piel lo absorbe en una, tanto que a veces vuelvo a aplicar un poquito más. El siguiente paso de mi rutina viene a ser el bloqueador, que es uno de los pasos más importantes diría yo. Este de aquí es la marca Isding Urban, tiene un SPF 30 VBA, te protege de la luz azul, simplemente agito un poquito y aplico dos deditos como pudieron verlo. Tiene una textura cero grasosa, bastante fluida y me encanta que no irrita el contorno de los ojos, así que con confianza lo subo hasta esa zona. Y el último paso de esta rutina es un bálsamo labial, actualmente estoy utilizando este de la marca Issa Sderma porque tiene un SPF 50 que me llamó muchísimo la atención, también hay que retocarlo durante el día porque tiene un factor de protector solar y me gusta muchísimo la hidratación que me deja en los labios. Y listo, esta fue toda mi rutina de día, espero que les haya gustado, ya sabes que antes de irte no te vayas a olvidar de seguirme por aquí en Instagram, suscríbete, presiona la campanita y déjame esos hermosos likes. Hasta la próxima, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!